Y con ese Airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a tocar en Amazon hoy mismo. Elige el camino que prefieras para escuchar contenido sin conexión. Con Spotify Premium podrás descargar y llevarte tu música a donde quieras. Prueba ahora tres meses de Premium, gratis. Cancelas cuando quieras. Busca el banner para ver más información.